La posición del municipio le sobra lógica, es la defensa y el encuadramiento dentro de la ley. La ley es el instrumento que regula las relaciones humanas, las relaciones institucionales y que además es el instrumento que le da sustento a la sociedad y que nos permite la igualación cuando somos todos iguales ante la ley. Por lo tanto, se procedió de la manera que corresponde. Tierras del patrimonio municipal, de propiedad del Estado municipal, y el Estado somos todos, fueron ocupadas ilegalmente y lo que hicimos fue poner en conocimiento de la justicia a través de una denuncia que estábamos frente a este hecho y que la municipalidad pretendía recuperar esas tierras. Se tardó 43 días en proceder al recupero de las tierras y se llevó adelante la acción que permitiera recuperar esas tierras. Por otro lado, nos preguntamos, ¿hay necesidad de vivienda? Sí, efectivamente, hay necesidad de vivienda, hay necesidad de erradicación, hay un montón de necesidades en la sociedad. Pero no es el camino adecuado dejar que cada uno haga lo que se le da la gana. Nosotros tenemos un montón de casos donde al gobierno no le interesa actuar. Por varios motivos, a lo mejor porque ideológicamente creen que eso es justicia social o porque a lo mejor tienen algún temor. Es decir, acá hay un gobierno que no está dispuesto a cumplir con las cosas que le sobran lógica. Simplemente los comentarios como si yo hubiera dado la orden de hacer el desalojo. Yo lo que digo es que el que ordena los desalojos es la justicia. Yo lo que pido es la recuperación de las tierras. Por otro lado, dice, si yo di la orden del desalojo, bueno, parece que hay un gobernador que está dispuesto a cumplir ágilmente, entre comillas, con las órdenes que yo estoy dando. En ese caso, ya que él dice que yo he ordenado el desalojo y él le ha dado respuesta, bueno, le voy a ordenar que baje el déficit de la provincia y le voy a ordenar que se deje de mentir a los neuquinos. El desalojo, yo no tengo facultades. Yo tengo que entender que el gobernador es una persona instruida y debe saber que la municipalidad de Neuquén y el intendente no tienen facultades de dictar un desalojo. El que tiene facultades de dictar el desalojo son el Poder Judicial. Y frente a la garantía tiene que hacer uso de la fuerza pública. Por lo tanto, se ha actuado y bueno, cuando actúan después es como que se sienten culpables de hacer cumplir la ley. Es como que se sienten con complejo de culpa. Porque claro, están acostumbrados a que en nombre de la justicia social, cada uno pueda hacer lo que se le da la gana. Y el gobierno dar rienda suelta a esto y gran parte de la anarquía que se ha venido produciendo en la ciudad de Neuquén ha sido precisamente para dejar que cada uno haga lo que se le dé la gana.